¡Llega la Morphe! ¡Qué lindo momento! ¡A ver, Jorge, se viene el sushi de Flavia! ¡El pescado de Irma! ¿Pescadito no pediste Irma? Sí. ¿Más sushi para Dolores? No, Dolores se pidió un salmónido. A mí me dieron unas empanaditas muy bien, fácil de comer. Gracias. Y calentito, si tengo frío, me las apoyo en el pecho. Los canelones de Héctor Anglada. Los papardelli de Rosín. John Ormanzo está con su risotto y la brocheta esa de... ¡Qué lindo langostino! Buen aspecto tiene. Cava, que está muy tranquilo con su pescadito también. Muy concentrado. Seguimos con los papardelli. Mirá qué bien. Me los copió. Te los copió. Sí, el pequeño siempre ven que eligen y se sube. Ludovica, que usted ve que era lo tuyo al final. Lo mío es cuscús de verdura. Cuscús de verdura, muy bien. Qué rico. Y las pastas de Marcos que se acaba de ganar la Supertele de Flavia. Muy bien. Todo está tan lindo que es el momento ideal, Che, para irse a la pausa.